El error Y esta última noticia tiene que ver con un tema económico, lo tenemos a Marcelo Bonelli en contacto telefónico. ¿Podría haber arreglo de la deuda, Marcelo? Sí, efectivamente, Dominique, efectivamente tenemos la última noticia confirmada en el sentido de que en las próximas horas podría haber ya un acuerdo de la deuda externa argentina. Se está negociando intensamente con los acreedores y esta noche, digamos, se ha pasado un cuarto intermedio en este momento y podría haber un acuerdo de la deuda externa argentina después de ocho meses de negociaciones y últimos días de muchísima tensión. Esto ya ha provocado que en los mercados se haya sentido con un fuerte crecimiento de los bonos argentinos y también de los títulos de las empresas argentinas. De acuerdo a la información que tenemos chequeada, terminó, acaba de terminar una reunión en la quinta presidencial de Olivos entre Alberto Fernández y Martín Guzmán. Martín Guzmán está negociando contra el reloj con los lobos de Wall Street. Hay optimismo para un cierre, yo te diría que después de una propuesta de Martín Guzmán, contra propuesta de los lobos de Wall Street a último momento, se está negociando y se entró un cuarto intermedio, se van a realizar y reorganizar las reuniones para la noche del día de hoy. Pero todo el mundo piensa que hay un acercamiento ya definitivo. ¿Qué habría cambiado, Marce? Y habría cambiado que básicamente la Argentina modifica la propuesta. Había una diferencia de 3 dólares entre lo que ofrecía la Argentina, que ya había hecho un esfuerzo para abonar mucho más, y lo que requerían los lobos de Wall Street, 3 dólares cada 100 que se adeuda. Era una diferencia ínfima. En los últimos días se había tensado mucho la situación y todo indicaría que básicamente la nueva propuesta, el nuevo acuerdo es partir esa diferencia o que cada uno aporte la mitad de la diferencia. No, digamos, estrictamente no es así, ese sería el resultado final. Martín Guzmán hizo una propuesta de pago que no toca los valores, pero sí hay una reorganización de las fechas en las cuales se va a pagar a los bonistas. Es una cuestión de carácter técnica y esto acercó las posiciones hasta el punto, yo te diría, de que es inminente un acuerdo. Obviamente hay un cuarto intermedio, no es que se va a anunciar de un momento a otro, seguramente se pueda anunciar esta noche, o quizás el gobierno dé una señal muy concreta en el sentido de que el plazo para llegar a un acuerdo expira en el día de mañana, es decir, a las cero horas de mañana y quizás se estira en algunos días porque esto requiere toda una cuestión de carácter técnica, presentaciones en la Comisión de Valores de Estados Unidos. Pero lo importante es que, digamos, en una situación muy tensa, viernes, sábado y domingo hubo un acercamiento aparentemente definitivo, lo estamos anticipando por todas las noticias, es muy importante para la economía argentina porque de esto depende también cómo se va a, esto depende de la vida cotidiana de todo el mundo, de cómo se va a reanimar una economía que está en caída libre desde hace ocho años, durante el gobierno de Cristina, de Macri, el comienzo del gobierno de Alberto y después encima por la pandemia. Es un anuncio importante que estamos dando el anticipo aquí por todo noticias, por eso interrumpí el programa. Sí, no, está perfecto, Marcin. Porque creo que es muy, muy importante. Reiteramos, hoy hubo reunión en la quinta presidencial de Olivos, comenzó el mediodía de Martín Guzmán con Alberto Fernández. Ayer Martín Guzmán mantuvo una reunión con los bonistas, los acreedores, de cerca de 16 horas. Después de esta reunión el día de ayer, donde se acercaron posiciones, hoy el presidente de la nación junto con Guzmán mantuvieron otra serie de conversaciones y se tomaron algunas definiciones políticas para acercar las partes. Esta reunión acaba de finalizar hace aproximadamente 10 minutos. Ahora se entró un cuarto intermedio hasta esta noche, pero el acercamiento es prácticamente total. Ya faltan detalles de carácter técnico y todo indicaría entonces que hay un acuerdo por la deuda externa y que, bueno, podría haber algún anuncio a última hora del día de hoy. ¿Podría haber conferencia quizá del presidente? Sí, sí, digamos, acá hay un acercamiento definitivo. Faltan algunos detalles. Son operaciones muy complejas desde el punto de vista financiero. Por eso se han tomado un cuarto intermedio. Están interviniendo los estudios de abogados de Argentina en Manhattan, los estudios de abogados de los bonistas. Están interviniendo también los bancos asesores de la Argentina. Se tienen que terminar esas cuestiones técnicas, pero aparentemente todo indicaría que el punto central, el cierre político, ya en un 99% está terminado. Por eso nos animamos a señalar que el acuerdo está prácticamente cerrado. En función de esos detalles técnicos, puede ser el anuncio esta noche o bien en el día de mañana. Igual hoy va a haber ya un indicio. Mañana vence un plazo clave en el cual los acreedores tienen que decir si acepta o no la propuesta argentina. Seguramente si hay acuerdo, ese plazo se va a estirar unos días para terminar todos estos detalles técnicos que te estoy diciendo. Pero lo importante, reiteramos el anticipo de todas las noticias, el acuerdo prácticamente está cerrado después de una propuesta del ministro de Economía Guzmán a los lobos de Wall Street. Marcelo, muchísimas gracias por la información y el anticipo. Dale, nos vemos. Gracias por ver el video.